Me estoy acostumbrando a ti de tal manera que cada instante pienso en ti aunque no quiera me estoy acostumbrando a ti día tras día yo que antes tan distinto fui quien lo diría me estoy acostumbrando a ser como tú eres yo que a nadie me acostumbré callé en tus redes me estoy acostumbrando a oír con tus oídos a ver con tu mirada y amar con tu sentido por tu amor, por tu amor ya no sé ni quién soy por tu amor, por tu amor podría enloquecer si me dejara por tu amor, por tu amor me estoy acostumbrando a ti de tal manera que todo el año para mí es primavera me estoy acostumbrando a ver por tu ventana el mismo intibio amanecer cada mañana me estoy acostumbrando a ti de tal manera me estoy acostumbrando a ti no me arrepiento los dos logramos entre sí un pensamiento me estoy acostumbrando a estar siempre contigo por tu amor, por tu amor, por tu amor por tu amor, por tu amor ya no sé ni quién sos por tu amor, por tu amor 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 por tu amor por tu amor por tu amor Gracias por ver el video.